Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el miércoles de la cuarta semana tiempo de Pascua ciclo C. Hoy libro de hechos de los apóstoles se nos dice que la comunidad de Antioquía, misionera y abierta, se muestra llena de vida. La palabra del Señor hundía y se propagaba. Las decisiones de esta comunidad se toman con intervención de todos los miembros de la comunidad. Destacan dos personas por la iniciativa del Espíritu Santo, Bernabé y Pablo, enviados por la comunidad evangelista. Después de haber ayunado, orado sobre ellos y haberles impuesto las manos, signo del don del Espíritu Santo, como protagonista de la vida de la comunidad. Va a ser su primer viaje misionero. Cuando una comunidad cristiana está unida y se deja animar por el Espíritu del Resucitado, es más fecunda en su apostolado misionero. Si celebramos bien la Eucaristía, nos pasará como a los primeros cristianos. Notaremos que el Espíritu Santo nos envía, desde la oración, a la misión evangelizadora en medio del mundo. En el Evangelio de Juan 12, 44, 50, en la fiesta de la dedicación del templo, Jesús decide proclamar el misterio de su persona. Él es el enviado de Dios. Viene de parte de Dios. El que me ve a mí dice, ve al que me ha enviado. La gran disyuntiva es, el que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien le juzgue, porque lo que yo hablo, lo hablo, como me ha encargado el Padre. Jesús ha venido a salvar. El que no le acepta, él mismo se excluye de la vida. Esta de la revelación de su identidad, la hace con otra expresión muy significativa. Yo he venido al mundo como luz. Y así el que cree en mí, no vive en las tinieblas. La palabra era, la luz verdadera. Y en otras ocasiones, solemnes dice, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en la oscuridad. Tendrá la luz de la vida. Pero algunos no quieren ver esa luz, porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cristo como luz sigue dividiendo a la humanidad. Hay quien prefiere la oscuridad o la penumbra. La luz siempre compromete, porque pone en evidencia lo que hay, lo que es, bueno o malo. ¿Nosotros aceptamos su luz a través de su palabra? ¿Somos hijos de la luz? ¿O hay zonas que permanecen en penumbra o en tinieblas por miedo a la luz de Cristo, que nos obliga a cambiar? Ser hijos de la luz significa caminar en la verdad, sin trampas ni subterfugios. Significa caminar en el amor, sin odios o rencores. Quien ama a su hermano permanece en la luz. La tinieblas es dejarnos manipular por el error, encerrarnos en nuestros egoísmos y no amar. Durante la Pascua, después de entonar la vigilia, la aclamación luz de Cristo, encendemos el Sirio Pascual cerca de la palabra de Dios. Quiere ser un signo de que a Cristo resucitado, lo seguimos porque es la auténtica luz del mundo. Y que queremos vivir según esa luz, sin tinieblas, siendo también luz para los demás. Dijo Jesús, ustedes son la luz del mundo, que brilla así su luz delante de los hombres. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María. Dulce Madre, no te alejes tu vista de nosotros, no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Alegría mía, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado.